¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de cada una de estas alianzas? Ese es el tema que estaremos desarrollando en esta primera parte de entrevistas de primera página y para eso tenemos al analista político comunicador social, además Alberto Aranguibel. Muy buenos días, bienvenido a primera página. Gracias por la invitación. ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro del PSUV y dentro de la mesa de la unidad democrática? ¿Los chavistas luchan para mantenerse en el poder y la oposición lucha para mantenerse como dirigencia política opositora? No, no pareciera ser eso exactamente. Pareciera en principio que tal como ha venido siendo desde su fundación, el PSUV está profundizando lo que fue un planteamiento expreso desde siempre, desde su fundación, como digo, por parte del comandante Chávez, de cuál debía ser el carácter que debía tener la organización política revolucionaria de cara a las aspiraciones y a las necesidades de la sociedad, que era el de la transformación de la instancia política, ya no en un organismo para la búsqueda del voto, solamente como desde siempre fue el concepto de la partidocracia en nuestro país y probablemente en el mundo, sino que fuera una organización al servicio de la construcción del poder popular, que en vez de ir a buscar el voto, fuera a aportar soluciones, apoyar las luchas del pueblo, tal como lo planteó el comandante Chávez en sus cinco líneas de acción estratégica política que presentó en enero del 2010 al partido y al país. En el caso de la MUD, lo que estamos viendo es la extinción, casi que por gravedad, como un hecho natural, pues, que tiene que darse de un organismo que nunca fue unitario, que tuvo el percance de que precisamente fue una alianza de carácter electoral eminentemente, pero sin sustento político, sin ninguna propuesta política de fondo que le diera sustentabilidad y posibilidades de evolución y de desarrollo, que es lo que está haciendo el Partido Socialista Unido de Venezuela con su tercer congreso ideológico. Aquí lo que estamos viendo es el fracaso, una vez más, de las políticas insustanciales de la derecha, que están acusando en este momento uno de los aspectos que dejaron de lado desde siempre en la oposición con ese, como digo, fallido proyecto unitario, que es el de no solo ser objeto de los beneficios que pudieran haber obtenido como grupo político, sino que también asumen o deben asumir lo que son los percances de ellos. En este momento se habla mucho de la búsqueda, del relanzamiento de la mesa de la unidad, pero se deja de lado siempre o casi siempre las razones que los llevaron a esa desintegración. La razón es el fracaso, una vez más, que ellos han tenido con sus políticas erradas, con su torpeza para asumir la realidad política venezolana. Vamos por parte, señor Aranguibel, yo he escrito algunos de sus comentarios, algunas de sus frases. Usted dice que la mesa de la unidad democrática es un proyecto fallido porque se logró como una alianza solamente electoral, pero no puede ser fallido cuando en las elecciones con Enrique Capriles sacaron 7.300.000 votos con Capriles. Si es una alianza electoral, ¿funcionó en su momento o no funcionó? Pero, insisto, no hay contradicción en lo que estoy diciendo. Es decir, el proyecto, cuando está basado eminentemente en lo electoral y no en lo político, tiene el problema de la falta de sustentabilidad. Es decir, la oposición le ha vendido siempre al país que se le firme un cheque en blanco porque no hay. Ellos han rehuido desde siempre el tema de cuál es su planteamiento político, porque al seno, a lo interno de la mesa de la unidad, hay puntos de vista completamente encontrados, incluso disímiles, como el de Causa R frente a Acción Democrática o el de Primera Justicia frente a Copey, etc. Es decir, hay una amalgama mal hecha de propuestas que nunca trabajaron en función de una misma ideología, de un mismo proyecto de país, porque no son afines desde el punto de vista político. Y eso hace que sea muy frágil esa unidad. Cuando no hay evento electoral, entonces no tiene ninguna razón de ser. Y eso es lo que les está pasando. Es decir, la obtención del respaldo que en un momento determinado tengan desde el punto de vista electoral no es necesariamente porque hay un respaldo a la propuesta política, sino porque hay una corriente anti-chavista que es la que se ha ido construyendo. Además, que han construido ellos mismos a través del tiempo en una parte del sector del electorado venezolano. Pero lo que ello significa es que precisamente el riesgo que tiene la mesa de la unidad, basado bajo esa premisa del odio que van cultivando hacia la revolución, hacia todo lo que tenga que ver con Chávez y el chavismo, hace que en este momento, no estando el comandante Chávez, y quedando en evidencia muchas de las inconsistencias de la propuesta de ellos, la fórmula de la salida, que fracasó definitivamente, que dejó con la esperanza encendida de muchísimos de los militantes de la oposición, así como han sido otras políticas erradas de ellos en el pasado, como la abstención, por ejemplo, para las elecciones parlamentarias. ¿Usted qué puede rescatar de la mesa de la unidad democrática? Más allá de las críticas que usted está haciendo, porque no tienen un proyecto político según lo que usted dice, sino que nada más se reagrupan cuando hay algún evento electoral. ¿Qué es lo que se puede rescatar de la mesa de la unidad democrática? Yo diría que ahí hay un activo político valioso para el país, pero que está siendo penetrado cada vez con más fuerza por factores oportunistas que buscan tratar de pescar en esa opción, que definitivamente es una oferta interesante para un país, cuando se habla de la unidad y cuando se está ofreciendo como una panacea para los problemas que sufre cotidianamente la gente. En ese esquema, por supuesto, es atractiva la oferta de la unidad, pero cuando hacia lo interno, digo, se va a revisar, se encuentra con que los factores que son verdaderamente factores políticos valiosos en el ámbito nacional, de trayectoria, que trabajan en la construcción de política con el pueblo, en las asambleas, en el barrio, en las comunidades, al ser solapados por estos factores oportunistas, empiezan entonces a ser ellos mismos actores e inductores de su propia destrucción. En este momento hay una oportunidad valiosísima para esos factores, para esos sectores, de dar la cara ante el país con un rostro de responsabilidad, reconociendo el fracaso de la unidad antes que tratar de rescatarlo. Eso es como quienes tratan de rescatar, por ejemplo, el Titanic, que creen que rescatando una cantidad de cabillas oxidadas en el fondo del mar van a recuperar el esplendor que en un momento tuvo el transatlántico. Eso es exactamente lo que están haciendo quienes quieren tratar de salvar este proyecto, que es un proyecto fallido. No está en la teoría política en modo alguno establecido la obligación de perpetuar un modelo fracasado. Cuando hay recurrencia en el fracaso, lo correcto es desintegrar, pasar por encima de eso, en beneficio ya no solo de los sectores de la MUT y de la oposición, de la militancia de a pie, de la oposición en el país, sino del país en su conjunto. El país necesita que se supere ese estadio del fracaso recurrente de esa mala fórmula política planteada sobre la insustancialidad de la falta de coherencia política que tiene la MUT. Señor Aranguibel, usted habla de recurrencia en el fracaso, fracaso en la oposición, pero cuando hablamos del PSOV usted habla de transformación. ¿Cuándo se puede hablar de fracaso? ¿Cuándo se puede hablar de transformación? Porque según algunas posturas se puede hablar de fracaso, de recurrencia en el fracaso en el discurso y en el PSUV cuando tenemos una inflación, según la estimación del Cepal, del 3.120%, cuando ha habido más de 3.000 muertos en el primer semestre de este año. Eso puede ser recurrencia al fracaso según las políticas del oficialismo. ¿Qué piensan las personas, los venezolanos, acerca del PSUV, las diferencias dentro del PSUV? Nosotros los dejamos con esta encuesta, con estas consultas, cuando Globovisión se lo a la calle y al regreso. Seguimos conversando con el analista político y comunicador social, Alberto Aranguibel. Ya regresamos. Lo que pasa es que no la sacan a la luz pública. Siempre hay la guerra de poderes muy sabrosa. Yo me imagino que sí, porque ellos están... el poder mata a la gente, el poder consume. Nuestras diferencias siempre las tratamos nosotros y no hay gente que debata más la diferencia que la gente del PSUV. Entre nosotros siempre tratamos toda nuestra diferencia porque nosotros somos bastante críticos. Oye, habrá... no se va a decir que no hay, pero no va a ser el mucho, porque es una unión muy diferente a lo que es la oposición. Entre el partido de gobierno y el partido de la oposición. Este país tiene una grave enfermedad que se llama poderes y por ellos todos pelean. Todos somos humanos y ahí sí está en diferencia de lado y lado.